y que ya has andado así pues bueno muchas en este videito andamos recorriendo lo que es el pueblito hoy este es el pueblito de san francisco menéndez por supuesto tiene juegos infantiles para estos niños entrada de aquí cuando veníamos a alfredo lo confundieron con con un perdido con indigente porque descalzo anda por gusto no te va a bajar vamos a por gusto quien pesa más pues de aquí pesa más la gallana y el alfredo viene tranquilo le pesa las libras de hueso miren las alfredo también miren las alfredo me deslizo para el charro este es el detalle de las vacaciones le pesa los regales mucho comieron vaya miren cuando no tuvieron infancia y crecieron y llegaron a la juventud sin juguete vamos al columpio pues así está el columpio no este como se llama este juego pero este más que todo sube porque no baja vaya el columpio pues el columpio vamos a ver estamos en el parque del pueblito muchas miren este es el pueblo de san francisco menéndez casco urbano de todo nuestro pueblito lo lindo lo bello aquí venimos a jugar básquet cuando nos queda un poco de chance el tiempo pero es un poco más raro y pelota también ahí y los niños no han tenido infancia o al menos si tenían infancia pero no tenían juguete vaya aquí va a venir a caer ay voy de tonto recordando y nunca fallo ay no 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 también a ver con tal yo no tiene bracket la Siento que voy a chocar Se van a chocar Mis abuelos nos habían puesto un columpio por dentro de la casa ¿Un qué? Columpio Ah, columpio dijiste Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Ya ves como la van a ir a chocar ¿Segura que me voy a subir? Ay, ay O venga tirándote O lo que este se siente raro ¿Y por qué no habla? Saire, ¿por qué no habla bien? Por el aire ¿Se le está yendo? ¿Ya se le está yendo? Ah, por favor ¿Vas haciendo para dónde? Alguien me está metiendo Saire, ¿me voy a tirar un aire a usted? ¿Ya? No, sorpresita No, sorpresita le va a caer Ya me imagino Parate pues No, no, sorpresita ¿Tú vas a hacer dos? ¿Tú vas a hacer dos? Ay, no creo Me voy a dar dos ¿Cómo lo haces? ¿Después para lavar y para el patito? Ah, sí ¿Tú vas a hacer dos? ¿Tú vas a hacer dos? ¿Cómo le hace? ¿Venga? ¿Seguro? ¿Aprender? ¿Tú vas a hacer dos? Ajá ¿Tú vas a hacer dos? ¿Tú vas a hacer dos? ¿En este es el que tiene seguro? ¿En este es el que tiene seguro? Ay, en este estaba seguro No, igual este no tiene seguro Y aquí el perno se puede salir Porque no tiene tuerca al otro lado ¿Y esto? ¿Tú vas a hacer dos? Ay, este sí Pero eso nadie se fijó O sea, nadie sabía hasta ahorita No, que las que pesan más Ya ando mareado Pero meta primero La cabeza La cabeza No, no quemo La cabeza, meta No, no quemo La cabeza No, no quemo No, no quemo No, no quemo Me lo pido la patina ¿Qué? Este güey Así me sacaste No, no quemo No, no quemo No, no quemo No, no quemo 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 Deja la vuelta Es que es como si Espere, espere Yo me voy a meter Yo me voy a meter Oye, ay, ay, ay Alfredo Espera, espera, mi mano Ah Es la mano 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay y esto es que nada te me hicieron nunca te ha subido cuando le da para atrás ahí se siente lo bonito es que usted se puede parar con los pies si quieres pararte con las manos vaya ahora pared así no me va a hacer todo me voy a callar así yo no voy a aguantar mucho cabeza de ayote es que se siente más como ventilación porque si no se duermen usted va a comer coyote porque llora el niño porque te llaman pero cual coyote el que la lleva para Estados Unidos se tuerce no es que no iba a aguantar me desmayé no es que yo creí que me iba a marear pero no ya no es dejeto se va a hacer se va a caer va a caer allí allá va el viento va a caer allá o cae aquí una de dos ya está me cansé esta hipótesa no es a mare vamos en la otra en la última ya probamos ya dos juegos y vamos en el último no sé ahí ustedes vean quién es pues sí vámonos aquí girando en la vuelta de la yegua fuimos arriba 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 todos 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 súbase que ahorita nos pagan aquí en la ahorita nos pagan es la última ya y nos vamos en el video también ay dios corre a la par 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 así así eso eso así le digo que corre a la par yo ando caliente las patas anda caliente las patas anda caliente las patas ay dios no me ando yo no ando que anda caliente las patas ay dios ay dios tenggera 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 es fuera de motor ahí ya salieron volando ay que fuerte si y para bajarse sale corriendo no está miedo bajate 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 pero bajate cuando vayas para allá pues no allá va a caer bajate no allá no es barriada no allá no es barriada allá se puede más que es como lo mareado te voy a ver bájate es que la alis se marea porque ya miro para abajo pero mira tiene que taparse los ojos porque no puede no tiene voluntad propia de cerrarlos no puede medio así abierto los llavos chinitos vaya de que se tranquilizó bueno muchas nosotros nos vamos ahí se quedan ahí nos alcanzan acabamos de vamos a hacer una pequeña limpieza aquí vemos que hay un basurero pero la gente este siempre bota la basura miren como está aquí todo esto entonces para finalizar el video haciendo una pequeña limpieza en el parque y todavía nos han bajado aquí cayó bueno una pequeña limpieza operación hormiga vamos a dejarles limpio a esta gente que han dejado botar tanta basura que les parecieron los juegos que hemos venido a hallar en el parque muchas porque no hay en mi casa primero dios que se ponga de veras si todos los días voy a ir todos los fines de semana a vos te gustó más el último o el primero o el segundo yo cuarto no me gustó el segundo me gustó el segundo en el club que yo fui a estar y a Zaire los tres Alfredo si los tres estamos el único que a mi ya de miedo a este no hay que alborado que fuera más rápido o más bonito yo veo manchado bueno nos vemos muchas gracias por haber estado ahí por compartir por dar like nos vemos gracias bye